Vamos a seguir a hacer la invitación de papá y mamá también para que reciban el tradicional ustedes padres, papá y mamá, Elba Porta, la señora Juana Reyes, papá y mamá de nuestra que se tienen esta noche, preparándose también la guardia oficial para llevar a cabo y recibir lo que tradicional cruce de espada. Los aplausos fuertemente para papá y mamá de nuestra quinceañera. Recibiendo los aplausos de esta noche, mamá y mamá de nuestra quinceañera, para tomar así la familia completa. Y también la invitación a padrino y madrina de quince años, la señora Claudia Cano, el señor Ronald Tamayo, también para recibir el tradicional cruce de espada y los aplausos de los amiguitos de amigas invitados. Ahora sí, la invitación a padrino y madrina para que puedan recibir el tradicional cruce de espada y los aplausos de los amiguitos de amigas invitados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.